Hola, soy de vuelta en Call of Duty Mobile para continuar nuestra serie de Camino al Damasco. En esta ocasión nos toca la SM-10, otra más de la familia Kalashnikov. Bien, el progreso que llevo con esta arma es el siguiente. Tenemos camuflajes de arena, 10 de 10, dragón, tiros, bueno, bajas desde la cadera, también 10 de 10, desgraciadamente ya lo completé. Tiros lejanos, 76 de 80, tigre, matar con accesorios 99 de 100 y 125, selva, headshot, ya lo tenemos completo, desgraciadamente. Y matar sin accesorios, tenemos que 62 de 65 y 80. Así que vamos a ir en unas cuantas partidas con esta SM-10 o como me gusta decirla a mí, KN-94. Vamos allá, vamos a comenzar en este mapa de Fire and Range en el modo 10 contra 10. ¿Por qué? Porque me gusta mucho este modo, así que creo que me voy a quedar atrás para hacer o intentar hacer tiros lejanos. Aunque, bueno, bueno, la cosa está bastante peleaguda, así que con cuidadito. Ay, rayos. Me comí un jodido misil, pero... Rayos. Ahí tenemos a uno. Perfecto. Tenemos uno de headshot y tiro lejano. Asombroso. Tenemos que ahí... muerto. Y... Muerto. Y muerto. Perfecto. Muerto. De tiro lejano parece, sí. Ahí lo tenemos. Muerto. Muerto. Perfecto. Muerto. Y me matan otra vez. Se acabó la partida. Ok, vamos a ver cuántos camuflajes conseguimos, que no creo que sean muchos porque no hice muchas bajas. Así que vamos allá. Y como pueden ver, solo conseguimos un camuflaje de reptil, así que quedarían 73 de 80. Quedarían 7 bajas más, 7 o 6, 6 bajas más. Y de tiros lejanos hicimos, creo que 2, sí, 78 de 80, así que vamos a ponerle ya de una vez una clase. Vamos a ponerle unos cargadores ampliados para, bueno, utilizar el arma de largo alcance. El cañón no, vamos a ponerle el freno de boca, perfecto. Para a mitad de partida cambiarme de arma, una vez que quede completa esos 6 tiros sin accesorios. La empuñadura frontal de Ranger. Y culata, vamos a ponerle la culata Striker. Y una mira de punto por 4, de punto 4, ahí está. Y con esta clase vamos a ir haciendo tiros lejanos y también 6 bajas más sin accesorios, así que vamos allá. Ahora estamos en el mapa de Take Off. Aquí 10 contra 10, seguimos. Y vamos a ir rápidamente al punto de B, a ver si podemos conseguir unas cuantas bajas de tiros lejanos que nos hacen falta. Y matar a 6 enemigos sin accesorios y ahí después cambiamos de clase. A ver, cuidado. Ok, recarga esto. Vienen por este lado. Ahí tenemos a 1, 2 y me matan por la espalda. Tenemos al tercero y al cuarto, que no fue de un tiro lejano desgraciadamente. Al quinto. Y al sexto. Ahora nos quedaría, me voy a dejar que me maten para cambiarme de clase. Muerto. Y muerto de un tiro lejano, asombroso. Muerto. Muerto por aquí. Lo tenemos. Vienen por la espalda. Cuidado, termina de recargar. Wow, recarga muy lento. Muerto. Muerto. Con tiro lejano, asombroso y headshot. Tiro lejano, asombroso. Y se acaba este primer bando. Así que vamos rápidamente con el segundo. Estamos haciendo buenos tiros lejanos aquí en este mapa. Bien, muerto. Y el siguiente... No, ya no. Muerto. Perfecto. Lo tenemos. Ahí está una baja con un poco de lag. Genial. No, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. El fire. Rayos. Me terminé quemando. Muerto. Tenemos a uno. Lo tenemos con un... ¿No fue tiro lejano? Rayos, ¿por qué? Pero bueno, ahí se lo tenemos. Muerto. Con tiro lejano. Genial, asombroso. Muerto. Lo tenemos de venganza. Vamos rápidamente. Sé que nos los están quitando. No puedo. Y se acabó esta partida. Bien. Creo que ya completamos camoflajes sin accesorios. Y vamos a ver si conseguimos... Creo que todos los de tiro lejanos ya veremos. Y tenemos que ya conseguimos el último camuflaje de tiro lejano que necesitábamos. Ahí está. Y de tigre sí conseguimos uno. Pero faltó uno más. 118 de 125. Y de reptil... ¿No lo conseguimos? Oh, me quedé a una baja. Ok, entonces bueno. Una partida más haciendo una baja sin accesorios más bien. Y de tigre quedaría 118 de 125. Así que vamos a la siguiente partida. Bien, pues vamos a la última partida. Tenemos que hacer una baja con... Bueno, sin accesorios. Y unas cuantas más con 5 accesorios. Así que vamos rápidamente con esta AN o ASM-10. Y para hablar un poquito de esta arma, pues... Creo que actualmente es la mejor. O una de las mejores que hay en el juego. Porque tiene buen daño, buena cadencia, buen control, buena munición. Ok, me lo giran. Y es un arma muy muy buena. La verdad, muy muy buena. Está bastante en el meta. Y... Ok, la tenemos. Perfecto. Me voy a cambiar de clase. Permítame un momento. Entonces, la ASM-10 es un arma muy buena. Pero a mí en lo personal y en lo particular, esta arma no me termina de gustar tanto. Porque... Ok. Es un arma que no me suele gustar tanto. Porque... Tiene una mirilla. Que no me parece una mirilla de hierro. Tiene una mirilla de hierro que no me gusta. Entonces, no suelo utilizar mucho esta arma. Porque... Eh... Pues tengo que gastar un accesorio en ponerle... Eh... Pues una mira, ¿no? Entonces, prefiero otras armas. Como por ejemplo la AN o la misma AK-47. Pero... He de aceptar que es un arma muy muy buena, ¿no? Mata bastante rápido. Mata bastante bien. Pero bueno. Esta solo es mi opinión. Así que déjenme ustedes en comentarios. ¿Qué piensan acerca de la... ASM-10 o la... KN, ¿no? Como la conozco yo. Que me gustaría... Que por cierto metieran el modelo de la KN de Black Ops... Eh... Black Ops 2. Que era un modelo muy bonito. El modelo de esta arma me parece... Eh... Bastante... No sé. No me gusta mucho que digamos. Así que... Díganme ustedes, ¿no? ¿Qué opinan acerca de la... De la... ASM-10. Y que no... No es un arma que han dado mucho... En pases de batalla. O camuflajes así gratuitos épicos. De esta arma. No hay muchos que digamos. Me parece que había uno de ruleta. ¡Wow! Bien, pues se acabó la partida. Entonces... Eh... Vamos a ver si ya conseguimos el camuflaje de oro. Que yo espero que sí. Creo que sí ya lo conseguimos. Así que vamos allá. Y sí, amigos míos. Ya desbloqueamos el camuflaje de oro. Tenemos arena. 10 de 10. Dragón. 10 de 10. Astilla. 10 de 10. Tigre. Que era el último que nos faltaba. Tigre azul. Ahí ya lo tenemos. 10 de 10. Camuflajes de selva. 10 de 10. De reptil. 10 de 10. El último era este. Y ya tenemos el completista de oro en la ASM-10. Vamos a equipárselo. Perfecto. Y vamos a ver cómo se ve con sus culatas. Ok. Están sus culatas de oro. Que es lo que más cambia. El cañón no. Porque lo interesante de esta arma es que literalmente le recortas el cañón. ¿No? Cuando tú le cambias la parte de... Pues de lo demás del arma. Del cuerpo del arma sigue siendo el del mismo tamaño. Simplemente que le aumentas o le recortas el cañón. Está interesante. Y la munición también. Bien. Ok. Se le pone de este color. Así que vamos a ver la ASM-10 como se ve en una partida. Y sus amigos. Pues aquí tenemos la ASM-10 de oro. Como ven. Esto es lo que les digo. No me gusta el arma porque tiene una mirilla de hierro muy fea. Aquí la pueden ver. Es muy cortita y no me gusta. Y el oro pues no se le ve tan bien. La verdad. No sé. Como que tiene ahí unas partes como si tuviera el arma oxidada o algo así. Y no sé. No se le ve tan bonito como a otras. Aunque sí. Brilla bastante. Creo que aquí la podemos ver. Vamos a gastar la munición para que haga la animación de recarga. Aquí la pueden ver. Bueno. No lo sé. No lo sé. Como que no le queda tan bien el oro. Es mi opinión a esta arma. Que como les dije. Es un arma bastante buena. Pero que no sé. Con el oro no me gusta mucho como. Repito. No me gusta mucho como. Por ejemplo. La KN. O la AK. Pero bueno. Ya la tenemos completada de oro. Genial. Perfecto. Un arma más que completamos de oro. Espero que les haya gustado el video. Que me dejen su opinión acerca de la ANI 94 o ASM 10. Como le digan. Y pues muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós. Célula.